Este año 32 millones de latinos son elegibles para votar y muchos lo harán por primera vez. El voto de esta minoría puede inclinar la balanza hacia uno u otro candidato. Carmen Márquez habló con un joven hispano que ha esperado con ansias la mayoría de edad para ejercer este derecho. La pandemia no detendrá a Juan Palare de su primera elección presidencial, porque es uno de los días más esperados para este joven latin ex. Yo quiero todavía poder votar, quizás por correo, quizás en persona, pero de todas maneras quiero poder tener un dicho en mi gobierno, especialmente porque es mi primera vez. Los padres de Juan emigraron a los Estados Unidos buscando una mejor vida, pero justo antes de nacer una tragedia sucedió en su familia. Desafortunadamente mi padre falleció dos meses antes de que yo naciera, entonces mi madre fue madre soltera, trabajó los seis días a la semana. Y como hijo te da mucho respeto y admiración a tu madre por todo el sacrificio y todo lo que ha tratado de hacer para que vos puedas hacerlo. Para Juan la política se ha convertido en un tema personal, razón por la cual ha decidido involucrarse en movimientos de justicia social. Salió más que todo por necesidad, por ver las necesidades de tanto mi mamá y mi papá, los que sufrieron en venir a este país, como cualquier otro inmigrante. Más allá de pensar en su propia conveniencia, este próximo 3 de noviembre Juan busca el bien de su comunidad. Estoy muy emocionado, siendo mi primera vez que voy a ir a votar en una elección general, y me da la oportunidad de ejercer mi derecho como ciudadano americano. Puedo representar no solamente yo mismo, pero a mis antecedentes, a mi familia. Juan desea elegir un presidente que una y no divida. Especialmente porque una parte de nuestra comunidad se siente marginalizado. Por eso surgió todo lo que está pasando con Black Lives Matter. Y creo que quien sea que tengamos en cualquier cargo público, tiene que ser alguien que pueda incluir a todos en la mesa. Carmen Márquez, Noticias Telemundo. Noticias Telemundo.